Hola, soy Dixie Hernández y soy estudiante de transferencia en la Universidad de Bay Path. Cuando estaba buscando diferentes universidades, descubrí que Bay Path es una comunidad donde estudiantes como tú y como yo somos la prioridad. Si estás dispuesto a explorar tu pasión aquí en Bay Path, entonces estás mirando en la dirección correcta. El proceso de transferencia aquí a Bay Path fue muy sencillo. Ellos transfirieron todos mis créditos universitarios e incluso tú podrías transferir hasta 90 créditos universitarios. La comunicación con la administración y los profesores ha sido excelente. Ellos verdaderamente se preocupan por ti y cuando tengo dudas o preguntas, siempre dan la milla extra para poder ayudarme y contestar todas las preguntas que yo pueda tener. Me encanta ser parte de una comunidad de mujeres empoderadas, así que no pierdas más tu tiempo y aprovecha este día.